Buenos días a todos, bienvenidos de nuevo a otro webinar, otro webinar de Observatorio de Recursos Humanos. Como siempre elegimos temas que pensamos que de verdad os interesan, que no os restan tiempo, sino sobre todo lo contrario, que suman conocimiento para vuestro día a día y precisamente el elegido hoy, no solo por el nivel de interés que ha suscitado en cuanto a inscripciones al mismo, sino por el propio contenido del mismo, sabemos que es un tema que os preocupa y es pues cómo gestionar la formación en el entorno de los ERTE. Hay alguna pequeña novedad que queremos comentaros y lo vamos a hacer de la mano de nuestras tres expertas de cabecera, que ya estamos con ellas durante mucho tiempo, Carmen Pont desde BAI y disculpadme que no veo bien los nombres desde aquí, María Ángeles Cortés y Beatriz Castiñeira, eso es porque los nombres me los sé, pero los apellidos no me lo pidáis, de verdad que es que ahí no llego. Ellas representan a Fundae y entre las tres nos van a intentar desgranar esas dudas, pero sobre todo el planteamiento de este webinar es que por favor hagáis todas las preguntas y dudas que os surjan, porque tenemos un espacio bastante amplio dedicado a eso, a responder vuestras cuestiones. Sin más, Carmen, haces una pequeña introducción, ¿de acuerdo? Tienes los mandos de la presentación, con lo cual pues adelante, todo tuyo. Muchas gracias, Maite. Pues efectivamente este webinar lo hemos planteado con otro formato. Yo voy a hacer una breve introducción con los aspectos claves que han salido publicados en el Real Decreto Ley que regula esta nueva etapa de los ERTE que se vincula a su exoneración a la formación, pero lo importante va a ser tratar de resolver todas las dudas que los asistentes tengan en relación a cómo van a gestionar esta formación para poder beneficiarse de la exoneración. Por lo tanto, yo por mi parte introduzco que se publicó, como ya todo el mundo conoce, el Real Decreto Ley 18 barra 2021, de 28 de septiembre, que lo que hicieron fue ampliar o prorrogar el periodo de ERTE con un condicionamiento nuevo que es la formación. Bueno, pues eso ha servido para dar valor a la formación porque efectivamente estamos en un momento donde los ERTE tendrán que terminar antes o después, si ha sido con motivo de toda la situación sanitaria que llevamos viviendo desde hace un año y medio y parece que se anuncia que algún ERTE podría terminar en ERE, por lo tanto vamos a ver algún detalle que nos ha llamado la atención en la formación que se puede realizar. Por una parte, sabemos que estos ERTE se prorrogan hasta el 28 de febrero del 2022, es decir, es un periodo 1 de noviembre a finales de febrero en cuatro meses y en esta ocasión se vincula la realización de acciones formativas para la obtención de un mayor porcentaje en las exoneraciones. El detalle viene en el artículo 3 de este Real Decreto Ley. Por otra parte, destacar también que respecto a los trabajadores afectados por el ERTE es este periodo, como hemos dicho, ¿vale? Y las acciones formativas se desarrollarán a través de cualquier de los tipos de formación previstos en la Ley 30 del 9 de septiembre por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. Esto es, tanto la formación programada por las empresas, el sistema de bonificaciones que conocemos, o por el sistema o por planes de formación de oferta, que también se supone que podrán las empresas participar cuando se publique. Disculpadme un momentito, Carmen, es que se oye como ruido de fondo, si no os importa, Beatriz y María Ángeles, poneros en mute mientras habla Carmen, ¿vale? Gracias. Perfecto. Por otra parte, decía que se van a priorizar el desarrollo de acciones formativas dirigidas a atender necesidades formativas reales de las empresas, es decir, a mí me llama la atención de que cuando no se ha dado formación que se ajuste a necesidades formativas reales, pero bueno, se especifica como tal, reales de las empresas y de los trabajadores, incluyendo las vinculadas a la adquisición de competencias digitales, competencias digitales es algo que ya hemos visto también en últimas convocatorias, incluso hay específicas, ¿no?, de competencias digitales, la era en la que hemos vivido pues se han desarrollado mucho más, así como aquellas que permitan la recualificación de las personas trabajadoras, aunque no tengan relación directa con la actividad desarrollada en la empresa, es decir, esto es algo que quizás es una diferenciación clara sobre lo que puede ser la ley 30, que toda la formación programada por las empresas estamos acostumbrados a que tiene sí o sí que guardar relación con la actividad desarrollada por la empresa, ¿vale? En este caso, lo que yo interpreto con este Real Decreto Ley es que la prioridad no es tanto que guarde relación, sino la empleabilidad de ese trabajador en estado de ERTE, que puede que un día termine el ERTE y vuelva otra vez a la actividad habitual en su empresa o puede que la empresa al final termine pues en un cierre o los trabajadores en ERTE y ya se está pensando que aunque no tengan relación se les puede ir dando formación para una recualificación hacia otro sector, podría ser otro departamento, ¿vale? Primera novedad que vemos sobre la ley 30. Por otra parte, también hemos visto que se puede impartir formación en todas las modalidades, tanto lo que es la formación presencial, la formación presencial por aula virtual y la teleformación. Están incluidos los tres sistemas. Ahora veremos la teleformación, a ver en qué horario se puede hacer. Otra idea muy importante es que hay que informar, igualmente que se hace con la formación programada por las empresas, hay que informar a la representación legal de los trabajadores, de las personas trabajadoras, en el caso de que la empresa cuente con representación sindical, ¿vale? Otra idea clave también es que estas acciones formativas se tienen que desarrollar durante la aplicación de la reducción de jornada o la suspensión del contrato, en el ámbito de un expediente de regulación temporal de empleo o en tiempo de trabajo. Es decir, salvo que luego las representantes de Fundae consideren que no es así, la interpretación que yo he hecho es que un trabajador que tiene un ERTE parcial y trabaja ahora solo por la mañana y por la tarde no, la formación tendrá que hacerla por la tarde en su horario habitual de trabajo. O un trabajador que está en un ERTE total y que su jornada de trabajo habitual era, por ejemplo, de 8 a 3, pues tendrá que hacer la formación dentro de ese horario, ¿vale? Y aquí surge la duda de la teleformación en la que los trabajadores pueden entrar 24 por 7, 24 horas al día, 7 días a la semana y que las tendencias de mercado es que las horas de mayores conexiones suelen ser de 7 a 10 de la noche y fines de semana, a ver cómo controla la empresa que pueda hacer el trabajador una teleformación sí o sí dentro del horario de su jornada habitual, ¿vale? Esto es una duda que a mí ya me suscita, a lo mejor habrá que llevar un control una vez que se termine cuántas horas se han hecho dentro de la jornada y si supera esos mínimos a lo mejor se cumple. Otra cuestión que plantea esta norma es el número mínimo de horas de formación que tiene que realizar cada persona trabajadora y es el que se establece a continuación. Se plantea que es a partir de 10 personas de plantilla y con... en empresas que tengan entre 10 a 49 personas trabajadoras van a tener que formar a 30 horas por trabajador y empresas que tengan entre 50 y más trabajadores tienen que formar un mínimo de 40 horas a cada trabajador. Seguimos analizando las ideas que nos da este Real Decreto Ley y vemos que nos anuncia expedientes sancionadores y liquidadores quiere decir que nos están avisando ahora veremos que vía declaración responsable, declaración de la empresa se va a indicar que se está haciendo que se acogen a ERTE, etcétera pero lo que viene a decir el sistema es que luego lo van a comprobar y que transcurrido el plazo máximo de ejecución de la formación del SEPE según hemos visto en la norma la ejecución se puede hacer hasta el 30 de junio pero tiene que coincidir en horario de trabajo y en el periodo de ERTE que termina el 28 de febrero entonces salvo que yo me pierda algo la formación habrá que hacerla durante estos cuatro meses de ERTE y a partir de ahí es cuando va a entrar el SEPE a hacer todos los seguimientos para verificar la correcta realización de las acciones formativas y como dice la norma si no se han realizado desde la inspección de trabajo se abrirán expedientes sancionadoras de forma que las cuotas por las exoneraciones indebidas podrían retrocederse en las personas que no hayan hecho la formación si la empresa acredita la puesta a disposición de las acciones formativas a cada persona trabajadora en estado de ERTE de la que queramos exonerarnos de gastos no tendrá la empresa que reintegrar las exoneraciones es decir una idea importante aquí el objetivo para poder beneficiarse de estas exoneraciones no es que el trabajador haga la formación sino que la empresa haya ofrecido y además pueda acreditar documentalmente que ha puesto a disposición del trabajador una formación determinada pero el trabajador en estado de ERTE podría decidir que no le interesa hacer esa formación por lo tanto no estamos obligando al trabajador a hacer una formación que no quiere para poder disfrutar de esa exoneración lo que habrá que ver es cuál va a ser ese documento acreditativo que la inspección va a admitir para justificar que hemos ofrecido una formación y no ha querido el trabajador me imagino que esto en mi opinión es cualquier documento que pruebe que hemos hecho todo lo posible por informar y que el trabajador tiene la evidencia de haber informado esto siempre yo digo que lo importante es la comunicación que nosotros informemos y que tengamos la retroalimentación de que el trabajador lo ha recibido y declina su interés en hacer esa formación para mí un mero envío de mail que no garantiza en su caso que haya llegado al destinatario podría quedar un poco cojo en cualquier caso el reintegro sería individual es decir tenemos diferentes trabajadores en estado de ERTE unos hacen formación otros se les ha informado y alguno por lo que sea no pues no sería el reintegro completo sino solamente de aquel trabajador afectado las empresas que formen a personas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo en las condiciones previstas en los párrafos anteriores van a tener derecho a un incremento de crédito esto es una buena noticia porque claro las empresas dicen me voy desde luego a aquella empresa que siga a día de hoy en estado de ERTE es una empresa que lo está pasando francamente mal hay sectores muy tocados y gracias a los ERTE pues no están encerrando a día de hoy muchas empresas por lo tanto si estas empresas están tocadas se les dice que tienen que hacer una inversión en formación de su caja pues hombre podría incrementarse su problema vale pero o si tiene que salir de la bonificación de la formación programada por las empresas pues a lo mejor ya no tienen crédito para este periodo la buena noticia es que hay un incremento de crédito para estas empresas para que puedan hacer la formación con un un importe adicional empresas de una a 49 perdón de una a nueve personas trabajadoras se les asigna 425 euros por persona empresas entre 10 a 49 un total de 400 euros por persona y de 50 a más personas un total de 320 euros por persona la formación puede ser en abierto y esto ya entro digamos en posibles soluciones de formación que va y puede ofrecer porque claro la empresa dice vale tengo trabajadores ¿cómo lo hago? porque si a lo mejor tengo un ERTE de cuatro trabajadores no me salen los números para comprar a un centro de formación y que me dé un grupo cerrado puede haber formación en abierto la gran ventaja de centros como BAI en este caso nosotros ofrecemos un amplio catálogo de acciones formativas transversales de las diferentes áreas y son 100% bonificables ante FUNDAE porque los tiempos actuales yo creo que es importante contar con precios populares que se pueda recuperar toda la inversión a través de las bonificaciones cualquier modalidad de las permitidas en estado de ERTE que es la presencial aulas virtuales teleformación y en consecuencia la mixta parte de presencial y teleformación y normalmente estos catálogos desde luego en nuestro caso así es permite a partir de una inscripción arrancar el curso porque al ser formación en abierto un alumno se inscribe en un curso que participan diferentes personas de otras organizaciones también también se pueden plantear formaciones in company si tenemos un grupo más amplio de trabajadores en estado de ERTE pues se puede aprovechar para hacer algo que aporte mucho valor y salga la empresa reforzada para cuando termine ese estado de ERTE ¿por qué? pues porque la gran ventaja es que se puede hacer formación ajustada a las necesidades de la empresa si hay algo que se quiere diferenciar como valor añadido pues normalmente tiene que ser formación in company otra gran ventaja es poder adaptar el calendario y duración a las preferencias de cada empresa es decir la formación en abierto de calendario sabemos que el trabajador se tiene que acoplar a una programación ya preestablecida mientras que la formación in company sí que se puede decir oye es que mis trabajadores en estado de ERTE trabajaban en este horario y quiero hacer el curso en esas fechas y en ese calendario perfecto también se pueden utilizar todas las metodologías y se trata de grupos cerrados para la empresa que sabemos que en este caso para que el 100% sea bonificable hará falta un mínimo de alumnos en cada grupo y ya para terminar por parte de BAI cualquier formación solución de formación transversal en el área de administración gestión recursos humanos que engloba todo finanzas laboral etcétera cualquier formación en el área de bienestar y seguridad que como yo digo en los tiempos actuales salud mental es prioritario porque nos ha desgastado muchos a todos la situación que hemos vivido este último año cursos para gestionar bonificaciones y incurrir en el menor riesgo posible en cualquier tipo de seguimiento área de desarrollo de negocio tan importante en estos momentos hábles de cursos de marketing de ventas de orientación al cliente fidelización etcétera todo el área de habilidades tanto habilidades directivas como habilidades personales todo lo que tenga que ver con área de cualquier idioma y todo esto en cualquier metodología informática y ofimática es un mundo tan amplio que diferenciamos la ofimática Excel sigue siendo el rey de mambo dentro de este área pero bueno cualquier aspecto de transformación digital ciberseguridad temas de diseño etcétera y ya por último metodologías ágiles que cada vez son más necesarias en las empresas para mejorar la productividad y el rendimiento empresarial yo por mi parte quiero dar las gracias por prestarme atención y vamos a pasar a la parte más interesante de este webinar que es resolver todas las dudas muchas gracias pues gracias a ti Carmen por lo concreto y a su vez exhaustiva de la presentación que has hecho ya tenemos preguntas así es que vamos a ellas vamos con las primeras Beatriz y María Ángeles nos pregunta Iván dice quiere decir que la empresa ofrece formación pero el trabajador decide no hacerla entonces la empresa tiene que se puede exonerar igualmente ofreciendo esa formación el trabajador diciendo que no sí pero tiene que quedar constancia de que se ha puesto al trabajador o sea que a ese trabajador se le ha puesto a disposición el realizar la la formación y que él es es el que no el que ha decidido finalmente no realizarla vale Mireia también nos pregunta ¿podrías indicar cuál es el precio esto ya va muy rápido cuál es el precio hora por alumno que se bonifica en formación presencial aula virtual y teleformación? sí bueno los módulos que se vienen aplicando toda la vida como es formación realizada en torno en el entorno de la ley 30 pues el coste de los módulos no se ha modificado de 13 9 y 7,5 vale María quiere saber si en el caso de la formación programada bonificada las horas que se realicen durante el tiempo de ERTE suman a la a la cofinanciación privada no suman si te las vas a bonificar no pueden sumar a la cofinanciación privada es decir si lo está haciendo en periodo laboral durante el no durante la la jornada en suspensión de empleo sino durante la parte de la jornada que está trabajando se deben o sea si lo que sí pueden imputar es los salarios como como coste para cumplir con el porcentaje de cofinanciación disculpa Maite porque siguiendo con esta línea Beatriz hace falta en esta formación adicional cumplir todos los requisitos de la ley 30 por lo tanto la empresa que tenga que cumplir en su sistema de bonificación un porcentaje el 40% de aportación privada en esta formación tendrá que cumplirla igualmente exactamente porque se aplica pues todo el entorno de la ley 30 y del real decreto 694 así es gracias seguimos voy un poco rápido porque como veo que también me están cayendo rápido las preguntas cuantas más respondamos mejor Almudena quisiera saber cuándo ampliaría el crédito y cuándo habría que ejecutar las formaciones vale a ver aquí lo que pasa es que tenemos una duda existencial en Fundae porque lo que te dice el artículo 3 del real decreto 18 en el punto 1 dice que las empresas que quieran incrementar el porcentaje de exoneración del que vienen disfrutando sus trabajadores bueno disfrutando o no disfrutando sus trabajadores en situación de ERTE tienen que desarrollar formación entre el 1 de noviembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022 sin embargo en el punto 3 del mismo artículo 3 te dice que esta formación que la prestación efectiva exactamente y literalmente de esta formación podrá ser hasta el 30 de junio entonces no sabemos la duda es si la tienen que realizar efectivamente entre el 1 de noviembre haciéndola coincidir con el periodo de ERTE con la prórroga de los ERTE o si lo que tienen que hacer es comunicarla durante la prórroga y poder realizarla hasta el 30 de junio o si cuando dice prestación efectiva no sabemos si es que se refiere a bonificación personalmente pienso pero es una opinión personal que se refiere a ejecución de la formación esto es una duda que me imagino que en breve en días tendrá que ser analizada y solucionada pero ahí dejo los plazos tal cual están en el Real Decreto Ana también pregunta si la formación que se ha realizado este año cuenta o puede contar para esta nueva prórroga no bueno la que sea a los ERTE entiendo que no porque tiene que ser vamos a ver si es para una prórroga de ERTE que entra en vigor que había un plazo para solicitarla que era el 15 de octubre y entra en vigor a partir del 1 de noviembre hasta el 28 de febrero de 2022 entiendo que tiene que ser una formación específica y nueva y por eso hay un incremento del crédito y hecho por persona José Antonio pregunta ¿en qué horario se puede hacer la formación a partir del 28 de febrero y hasta el 30 de junio? En el mismo que marca el real decreto tanto dentro de bueno a partir del 28 de febrero si ya no hay prórroga posible de los ERTE tendrá que ser en jornada laboral y hasta esa fecha pues o bien en el periodo de suspensión de empleo o bien en el periodo laboral Leticia ¿cómo vamos a notificar estas formaciones en FUNDAE? ¿hay que especificar que es un trabajador en ERTE? Sí a ver la aplicación se ha estado preparando en un plazo imposible para todo el mundo pero va a estar a tiempo y lo que me han contado es que en la pestaña de datos de empresa en el apartado características que es donde te preguntan si es empresa de nueva creación si se tiene relatoria o no se tiene van a aparecer tres campos nuevos en los que se nos va a preguntar uno la plantilla a fecha el número de trabajadores a fecha 1 de noviembre de 2021 el número de trabajadores afectados por una situación de ERTE y dos el incremento de crédito se te calcula aparece allí ese incremento si tú dices por ejemplo número de trabajadores en plantilla 25 número de trabajadores en situación de ERTE 6 pues como la empresa tiene 25 trabajadores se va a aplicar el tramo de 10 a 49 trabajadores que son 400 euros por persona entonces ese incremento sería de 6 por 400 y aparecería ahí un crédito de 2.400 un incremento de crédito de 2.400 euros luego a su vez en la pantalla de costes cuando vayamos a finalizar la formación como es posible además compartir en una misma acción formativa trabajadores que no están en situación de ERTE o trabajadores que estando en situación de ERTE no se ha solicitado un mayor porcentaje de exoneración con trabajadores los que sí se ha solicitado aparecen tu crédito asignado normal y tu crédito ERTE entonces tú podrás asignar a tu crédito normal algunos costes de unos trabajadores y al crédito ERTE los costes de los trabajadores en situación de ERTE con mayor porcentaje de exoneración no sé si me he solicitado yo creo que sí si no como sigo viendo aquí caer preguntas seguro que habrá algunas si no está suficientemente claro una aclaración lanzo las preguntas podéis intervenir cualquiera de las tres ¿vale? porque están lanzadas todas además en genérico no van nominadas ¿de acuerdo? siguiente pregunta Laura dice me gustaría saber cómo vamos a poder gestionar el crédito extraordinario ¿cuándo lo vamos a tener disponible? contesto yo otra vez no es que quiera acaparar esto pero bueno pues en principio tendría que estar para el 1 de noviembre no sé si será exactamente el 1 que es la festividad de todos los santos puede ser el 2 el 3 es decir esto ha sido un trabajo tremendo para los departamentos técnicos de informática por supuesto para el de gestión de las bonificaciones entonces ha tenido que hacerse muy rápido con pocas aclaraciones y bueno tiene bastante mérito que pueda estar a tiempo la verdad es que sí con tu respuesta queda yo creo contestada la pregunta de Virginia que va en el mismo sentido ¿cuánto recibe el aumento de crédito la empresa bonificada? así es que Virginia pero vamos es más bien algo declarativo o sea luego si da tiempo explicaremos el procedimiento ¿no? perfecto Ana pregunta ¿las horas que tiene que realizar un trabajador en formación es durante el periodo de noviembre a febrero? es decir si la empresa tuviera menos de 50 trabajadores ¿cada trabajador haría una sola vez una formación de 30 horas? a ver la formación de 30 horas tiene que ser por persona por trabajador en situación de ERTE y por el que hayamos solicitado antes el 15 de octubre un incremento del porcentaje de exoneración y una única vez yo entiendo en una sola no 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 se pueden hacer tiene que hacer 30 horas no una acción formativa de 30 horas tiene que realizar 30 horas de formación que puede ser tres cursos de 10 en dos de 15 etcétera de acuerdo vale Almudena ¿el crédito se ampliaría posteriormente a la ejecución o propuesta de la formación a los empleados o con anterioridad? yo entiendo que todas las modificaciones de la aplicación van a estar disponibles a partir del 2-3 de noviembre con este incremento de crédito incluido lo que sí serán es datos provisionales como cuando nosotros vemos la plantilla y el crédito antes de que nos venga el fichero de tesorería son datos provisionales es decir luego en el procedimiento se hará el cruce para comprobar que la formación para el caso de personas en las que se ha solicitado mayor porcentaje de exoneración se ha realizado correctamente De acuerdo Mireia pregunta a la hora de comunicar una acción en modalidad de teleformación ¿qué horario se debe indicar si tenemos alumnos con jornadas laborales diferentes? ¿se deberían hacer diferentes grupos que coincidirán en horario de jornada laboral? Bueno como las bueno si quieres contesta tú Carmen las aplicaciones de teleformación tienen que ser 24-7 Claro a ver yo aquí diría que es importante que el proveedor esté muy orientado a FundaE y algunos ya nos hemos preocupado por programar un plugin e integrarlo en la plataforma que te permita poner el horario del trabajador y el sistema te recalcule en los informes finales qué porcentaje ha estado en esa jornada de trabajo y qué porcentaje no si esto se quiere hacer manualmente a mí me parece una locura porque hay que ir a manita viendo horas de entrada y de salidas entonces al final si esto hay que hacerlo dentro de la jornada de trabajo yo recuerdo el año pasado en el estado de alarma algunas empresas pues que no trabajaban y decidieron no hacer ERTE ¿no? alguna empresa pública cliente de BAI y al final le dijo a la gente oye aprovechar la jornada de trabajo para formaros y excepcionalmente veíamos en los informes conexiones nunca del 100% porque a pesar de ello siempre hay gente que en la jornada de trabajo está conciliando o cocinando lo que sea y luego se mete a las 10 de la noche ¿vale? nunca va a coincidir al 100% pero yo creo que sí que es importante contar con un sistema que de una manera más o menos automatizada te pueda calcular qué porcentaje se hace en el horario de trabajo de ese trabajador y si encima estamos hablando de trabajadores que tienen turnos rotatorios o que tienen unos de mañana otros de tarde hay que poder poner el horario de cada trabajador y eso sí que hay sistemas avanzados que lo están haciendo Estupendo Gonzalo nos pregunta en el caso de los autónomos en ERTE todo este tema ¿cómo se trata? si es que se puede tratar Los autónomos en ERTE es que el autónomo no se puede bonificar porque de momento no cotiza por cuota bueno cotizan por muy poquito de cuota de formación profesional pero en la ley 30 que ya se se especificaba que podían entrar nuevos colectivos dice que en todo caso se desarrollaría reglamentariamente entonces no se ha regulado todavía su entrada en el sistema de bonificaciones pero los trabajadores del autónomo sí si también están en ERTE se podrían bonificar Vale los trabajadores del autónomo sí perfecto Laura nos pregunta si aplica todo el entorno de la ley 30 excepto el tema de que esté relacionada con la actividad de la empresa la actividad formativa sí puede estarlo o puede no estarlo es decir muchas empresas si lo hemos visto durante la crisis sanitaria se han reciclado empresas que hacían muebles de metacrilato y ahora se han dedicado a hacer las mamparas para eso hay que darles formación y precisamente no tiene nada que ver con la actividad de la empresa pero verdad Beatriz que quitando esa idea de que puede no tener relación el resto aplica todo lo que es la ley 30 sí vale todos los requisitos todos los condicionantes esta pregunta se que va dirigida concretamente a Carmen porque se alude a un comentario que has hecho sobre el tema de las empresas en crisis y que no disponen de medios ni crédito eso significa que tampoco tendrá para el 40% de aportación privada si la formación se hace en horas de ERTE no hay aportación privada no lo que pasa es que sí, sí me aprecio iba a decir que el porcentaje de cofinanciación privada no se mide acción por acción es un porcentaje que hay que cumplir anualmente o sea en lo que es todo el año me imagino que si tú puedes tener acciones donde no tengas cofinanciación privada pero acciones en las que sí tengas o por un exceso de coste o por aplicación de costes salariales o sea que entiendo que tiene que ser igual en un concepto global de un año de un ejercicio presupuestario vale y una pregunta Beatriz entonces se va a meter en la misma bolsa la formación programada por las empresas las bonificaciones más esta formación adicional para calcular ese porcentaje de cumplimiento del 10-20-40 no se sabe todavía no lo han aclarado todavía no lo han aclarado esa es una de las grandes preguntas que hay aquí en Fundae fundamental para saber cómo hay que gestionar eso claro lo que sí que sabemos es que el 10% de gasto interno de gestión sí que se puede imputar y que eso pues es una manera ya de empezar a acercarnos al cumplimiento de la aportación privada pero claro la realidad es esa hay empresas que están fatal y que si ahora tienen que comprar por encima pues se les está pidiendo un esfuerzo inversor más allá de la capacidad que tengan bueno pues nada a ver si lo conseguimos entre todos que entre en la misma bolsa que entonces eso aliviaría mucho la verdad es que sí Alicia nos pregunta en el caso de una forma Gaining Company con mezcla de trabajadores en ERTE y no ERTE ¿cómo afecta el crédito adicional para los de ERTE del crédito habitual? ¿va a haber algún cambio en el aplicativo de Fundae para distinguir finalizaciones de alumnos ERTE de los que no? Sí o sea tú lo que tienes es va a aparecer un nuevo campo te va a aparecer tu crédito el que tienes tu crédito disponible para el año y luego te va a aparecer el crédito ERTE si tú tienes 15 alumnos que no están en situación de ERTE y 15 sí tú pues tú podrás elegir tirar del crédito ERTE para unos y del otro crédito para otros Vale más Leticia pregunta ¿Fundae sabe previamente cuáles son las empresas que están en ERTE? Fundae no Fundae no porque Fundae lo que hace es una entidad colaboradora del SEPE que lo que hace es gestionar poner los aparatos de gestión técnica y humana para regular esto quien si lo sabe es tesorería y ahí si queréis entro a explicaros a partir del día 1 de julio de 2022 comienza el procedimiento que consiste en que de tesorería van a mandar los listados de empresas con trabajadores en situación de ERTE que han solicitado un mayor incremento de la exoneración y lo que tiene que hacer el SEPE es cruzar y ver los datos de la formación que están correctos y en caso de que no haya formación que la formación ha sido puesta a disposición del trabajador por parte de la empresa y en aquellos casos en que no se haya cumplido con este requisito pues esos listados se enviarán a la inspección de trabajo y seguridad social para que gestione el reintegro de las exoneraciones y o en su caso de las bonificaciones Bien Irene ¿Quieres saber si el número de trabajadores en ERTE varía entre el 1 de noviembre y el 28 de febrero? Pues no sé qué contestar vamos a ver varía sí pero tú ya has tenido que solicitar a 15 de octubre por quien te quieres exonerar más con lo cual esa es la cifra válida que luego pues qué bien que salgan algunos de la situación de ERTE Y Beatriz siguiendo con esta reflexión que haces aquellas empresas que no hayan solicitado antes del 15 de octubre la posibilidad de la exoneración ¿qué pasa con ellas? ¿ya no pueden beneficiarse del ERTE durante estos cuatro meses? Creo que no creo que no no lo que pasa es que eso no es un tema nuestro eso es un tema puro y duro de tesorería vale Lucía pregunta si hay movimientos de ERTE en una misma persona ya sea de porcentaje de jornada o de afectación desafectación ¿tenemos que reflejarlo en FUNDAE con la situación real en el momento de realización de la formación? No a ver esto en teoría a mí no me compete explicarlo porque yo debería explicar la parte de formación cuando tú antes del 15 de octubre solicitas una persona que está exonerada de las cotizaciones en un 40% quieres pasar a un 80% de exoneración tienes que hacer esa solicitud ante tesorería y luego ya vendrá el SEPE a comprobar que has hecho las 30 o las 40 horas de formación que te exige el Real Decreto Ley para disfrutar de la exoneración entiendo que los movimientos que luego se produzcan pues si has recibido la formación pero has salido del ERTE pues bienvenido sea para la empresa y para el trabajador Vale Laura pregunta ¿se va a publicar un modelo de documento para acreditar que la formación se ha puesto a disposición pero el trabajador no ha querido realizarla o es un modelo libre? Entiendo que no yo pienso que puede ser cualquier mecanismo que acredite que efectivamente se ha puesto cualquier cosa que deje un registro sino pues una firma dos testigos no se me ocurre mucho más que yo sepa no va a haber un modelo Hay varias preguntas sobre lo mismo yo creo que quizá hay que volver a aclararlo por ejemplo cojo la de Mireia si un alumno acepta hacer la formación pero luego no asiste al 75% obligatorio para bonificar ¿qué sucede? ¿puede la empresa seguir bonificándose como en el caso que habéis comentado antes que el colaborador no acepte hacer la formación? ¿hace solo una parte? No, a ver no se podrá bonificar porque incumple con uno de los requisitos de la ley 30 que es haber hecho al menos el 75% de las horas de formación pero sí podrá disfrutar de la exoneración porque le ha dado la formación y igualmente que si no acude porque no quiere el trabajador pues si acude pero no acude todas las horas tampoco tendrá la empresa por qué devolver la exoneración Vale también hay varias preguntas sobre lo que por ejemplo ahora os voy a traducir de María trasladar de María la formación vaya a ver que se me ha ido estas exoneraciones son para trabajadores solo en ERTE no se pueden aplicar a otros que no estén en ERTE No Bueno es que si no están en ERTE ¿cómo se van a exonerar las cuotas a la seguridad social? Claro exactamente eso lo entiendo Vale esta ya la hemos hecho esta también la acabo de hacer esta lo habéis comentado antes pero por si acaso os ha traslado hay que entender que la empresa no deberá entonces no notificar a fundar el listado de trabajadores en ERTE si lo va a hacer tesorería que es una cosa que ya has comentado tú antes Efectivamente lo que nosotros no sabemos nosotros sabemos por cuántos trabajadores hay que aplicar un incremento del crédito lo que no sabemos es qué trabajadores son y eso es lo que va a enviar tesorería a partir del 30 de junio para que nosotros desde el CEPE se haga el cruce de vida laboral Vale Nuria pregunta teniendo en cuenta que el periodo comprende dos ejercicios ¿cómo se va a distribuir el crédito adicional? Pues lo que tú hago desde el 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2021 pues se te detraerá del ejercicio 2021 lo que te quede pasará al ejercicio 2022 pues igual que pasa con los PIF consumes unas horas en el tercer trimestre del año pero no no has terminado con las 200 y lo que te queda pendiente te pasa al ejercicio 2022 de esa manera Vale ¿y sabes Beatriz si eso lo va a hacer el sistema automáticamente le va a me imagino que sí cuando llegue el fichero correspondiente de tesorería y vea la aplicación de bonificaciones os recuerdo lo he dicho al principio que son y va a aparecer en todo momento datos provisionales Vale Irene nos pregunta ¿qué pasa con la formación de un trabajador que a 1 de noviembre no está en ERTE pero que el 1 de enero sí Pues que si no ha solicitado prórroga del ERTE antes del 15 de octubre pues no pasa nada que le puede formar con cargo al crédito disponible para ese año ¿y viceversa? Si está y el 1 de enero sale del ERTE Pues si le da la formación bienvenida sea lo que pasa es que luego harán el cruce verán que no está en situación de ERTE y a lo mejor le piden que devuelva bueno es que ya no estaría exonerado Por lo tanto aplica para los trabajadores en estado de ERTE durante los 4 meses un ERTE que la intención es que este 4 meses el negocio va bien y la empresa decide el 1 de enero sacarlos del ERTE se cancela digamos todas las ventajas ¿no? Entiendo yo que sí que te lo podrían pedir el reembolso de ese dinero puesto que si le das la si le has dado la formación antes fenomenal lo puedes aplicar ¿vale? Si la formación se la has dado entre el 1 de enero y entre el 1 de noviembre perdón y el 31 de diciembre fenomenal sí a partir de ahí es que si ya sale del ERTE no hay exoneración alguna Claro Respecto del tema de que afecta a dos ejercicios Irene nos comenta dice nosotros tenemos que dar entonces de alta dos formaciones una del 2021 y otra del 2022 o podemos hacer una alta completa con los dos No, no a ver la aplicación de bonificaciones desde siempre funciona por ejercicio anual es decir si la formación que se haga desde el 1 al 31 de diciembre de 2021 se comunicará en la aplicación 2021 la que se haga a partir del 1 de enero se comunicará en la aplicación 2022 y hasta que era la duda que yo os comentaba antes no sabemos si hasta el 28 de febrero o posteriormente entendemos que es la comunicación de la formación que luego la ejecución podría ser posterior Vale Entonces Beatriz disculpa que esta es una pregunta también muy recurrente una formación que quiera que dure por ejemplo tres meses y que empiece a primeros de diciembre tendrán que trocearla en dos acciones formativas diferentes un curso se notifica este año en diciembre con unos objetivos unos contenidos una factura un diploma y otra formación diferente que sea como la segunda parte lo mismo que habíamos en el sistema de bonificaciones un curso bianual se tiene que convertir en dos acciones formativas diferenciadas Exactamente y luego la contabilización en cada ejercicio presupuestario Laura dice hasta que no pongan el crédito estar disponible no se puede tramitar esta formación vinculada a ERTE Se podrá tramitar a partir del 1 de enero que es cuando empieza el plazo como el 1 de enero uy el 1 de enero perdón el 1 de noviembre como el 1 de noviembre es festivo pues me imagino que estará he dicho aquí han trabajado de una manera improa para que esté lo antes posible si no es el 1 estará el 2 el 3 pero esa primera semana de noviembre ya se podrán comunicar las acciones Vale pregunta de Maite toca ya mía mira si se está haciendo un curso ya que está bonificado y se acaba en noviembre a finales de noviembre este curso entraría en estas modalidades de bonificación si ya está iniciado si ya está iniciado y no 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 dudo mucho que pueda meter un participante no sé el porcentaje de ejecución de acción formativa que le queda no sé si estaría ahí el 75% dependiendo de eso retuerzo un poco la pregunta si es un trabajador del estado de ERTE que está ahora mismo formándose contra la bonificación de la empresa la empresa podría decir pues a partir de noviembre esa formación no va contra el crédito de bonificaciones si no ¿verdad que no? no bueno ojo si le queda más del 75% si le queda más 75% o más porcentaje de horas de formación como la va a finalizar en noviembre entiendo que ahí podría decir este trabajador con cargo al crédito ERTE este otro con cargo al crédito normal a ver nosotros el crédito normal el disponible nuestro anual lo podemos utilizar también para los trabajadores en ERTE o sea que me den 425 euros por persona no significa que me tenga que ajustar a eso la formación puede tener un importe mayor o menor y yo puedo utilizar mi crédito mi crédito anual para los trabajadores en ERTE lo que no puedo es al contrario utilizar el crédito ERTE para trabajadores que estén sin suspensión de jornada laboral buena idea eso quiere decir que empresas que ya estén formando a trabajadores en ERTE pueden realmente justificar esas 30 o 40 horas no contra el crédito adicional sino contra formación que ya están programando ¿no? para vale no es así a ver si lo que pasa yo no sé si tendrán en cuenta el momento de comunicación que ha sido anterior al 1 de noviembre o sea eso es otra duda claro y habría que tener en cuenta uno que en el número de trabajadores aproximados que van a participar es lo suficientemente holgado como para incrementarlo que quedan más del 75% de horas de formación no me atrevo a pronunciarme claramente es complicado sí Silvia pregunta habéis hablado del número de horas mínimo en función del tamaño de la empresa pero la acción formativa que hagan los trabajadores cuando la acción formativa que hacen los trabajadores el número de horas es menor a las horas mínimas ¿qué ocurre? ¿no se podrá aplicar la bonificación o tendrán que hacer otro curso hasta llegar a esas horas mínimas? claro o sea no tiene por qué ser en una acción formativa de 30 te dice formación por valor de 30 horas es decir sí lo que sí que tienen que haber hecho son las 30 horas excepto las de las de las las micropymes de 1 a 9 trabajadores que lo que marca podrán hacer no tienen un mínimo de horas ni un máximo de horas el número de horas mínimo en el sistema de bonificaciones es de 2 horas vale Mari Carmen pregunta en el caso de que se haya comunicado debidamente en el caso de que se haya comunicado debidamente los trabajadores en ERTE y no hayan querido realizar ningún curso hay que presentar esa evidencia en algún sitio en el aplicativo de FUNDAE o es la inspección de trabajo la que requiere la evidencia la evidencia mi imagen FUNDAE tiene que hacer su trabajo que es confirmar que se ha hecho la formación supongo que si no se ha hecho la formación se requerirá el justificante de que la empresa la ha puesto a disposición del trabajador en situación de ERTE y si eso no se justifica pues entonces ya se mandaría a la inspección María Ángeles nos traslada si la acción formativa está ya incluida en el plan de formación comunicado a los representantes legales de los trabajadores ¿habrá que comunicarla de nuevo a estos si es para personas en ERTE? A ver es que lo que dice el Real Decreto el 18 barra 2021 es que hay que comunicar de esta formación a la ERTE yo entiendo que a ver si son acciones nuevas hay que hacer las comunicaciones a nuestra representación legal de los trabajadores en las mismas condiciones que marca la ley 30 también entiendo porque aquí no se excepcionan que puedan ser acciones que estén incluidas en el plan anual que se presenta y del cual se informa a la representación legal de los trabajadores porque puedan ser útiles lo que hará será crear nuevos grupos de esas acciones la duda está en si además de haber tenido tu información ya correctamente realizada tienes que decir que va a hacer esa formación de 30 a 40 horas esa es otra duda que tenemos por el redactado básicamente del artículo 3 de este Real Decreto Vale Yaisa nos pregunta y disculpadme si en alguna me repito porque yo creo que ya empiezo a escuchar preguntas que al estar formadas de manera distinta a veces me despistan Yaisa dice para aquellas formaciones donde participan trabajadores tanto en situación de ERTE como que no lo están ¿es necesario que haya un desglose del coste que se aplica para cada uno de los créditos en el momento del cierre de la acción formativa? Sí, tú puedes elegir o crédito ERTE o crédito asignado anual Y a su vez siguiendo con esta pregunta hay que pedirle al proveedor de formación que lo divida en dos facturas o que quede claro qué importe va contra la formación que se va a bonificar y contra tal entiendo que no ¿verdad? No, no, no porque vamos a ver el coste hora a trabajadores es el mismo esté en ERTE o no en ERTE entiendo la diferencia es que tú vas a imputar tu bonificación de unos trabajadores con un coste a cargo de un crédito y de otros trabajadores con un coste con el mismo coste a cargo de otro crédito pero el coste hora a trabajadores es el mismo si es la misma acción formativa no por esta situación de ERTE tiene que ser más caro el aplicativo además te lo impide no te deja Eva pregunta si un trabajador solo hace la mitad de las horas exigidas ¿la empresa podría utilizar ese crédito incrementado por este trabajador para otro trabajador en ERTE? es que es un crédito por persona y lo dice explícitamente el Real Decreto entonces no muy claro a ver a ver a ver María del Mar entiendo que a partir de la fecha del 1 del 11 del 21 se publicarán los cambios en ficheros y ejemplos en la web como otras veces yo creo que esto también lo has comentado antes que está previsto perdón es que me he liado con la pregunta perdóname María del Mar pregunta entiendo que a partir de la fecha del 1 del 11 de 2021 se publicarán los cambios en ficheros y ejemplos en la web vuestra como en otras ocasiones eso sí o sea explicarán las novedades las modificaciones en cuanto a esto y habrá tendrás la ayuda que siempre tienes en la aplicación para poder acudir a ella y que te explique bien como o sea lo que tienes que hacer y qué dato es el que exactamente tienes que incorporar vale Irene pregunta y con los trabajadores que no tienen un turno fijo sino por ejemplo como en hostelería se pueden hacer turnos rotatorios para la formación online yo creo que es bueno sí bueno es que si tiene que estar 24-7 no hace falta explicitar ningún turno estará abierta de una fecha a otra fecha pero no hay turnos no es una formación presencial lo que si tiene que quedar constancia es del número de horas que se han realizado y que se han realizado correctamente claro y al final yo creo por mi experiencia con Funday que todo sea defendible y acreditable por lo tanto me estoy imaginando camareros en estado de ERTE con turnos rotatorios podrán defender que si estuvieran trabajando qué horarios tendría cada día para tratar de ajustar la formación a ese horario hay que hacer un poco de encaje de bolillos pero algo que poniéndonos la gorra de la inspección veamos que está bien planteado y que se pueda defender exactamente Mario del Carmen dice ¿se ha establecido cuál va a ser el documento acreditativo de la puesta a disposición de las acciones formativas que va a validar el SEPE? no no y yo creo que no va a haber un modelo complicaría más las cosas desde luego por ejemplo todas aquellas empresas que en su relación con la RLT tienen asignado como método de comunicación válida el correo electrónico o que tienen un sharepoint de estos que deja registro de el envío de determinado correo con determinada información a un trabajador pues todo eso servirá me imagino pero todavía no han aclarado si habrá modelo si no lo habrá vamos a ir terminando porque siguen quedando muchas preguntas yo creo que podemos hacer como en otras ocasiones si os parece Carmen recopilar las que ya no están incluidas en el propio webinar y pasarlas o hacer un documento o pasarlas por privado porque es que siguen cayendo vamos a hacer las que nos queden hasta las dos ¿vale? Almudena si se hace si se hace un trabajador en ERTE un curso en 2021 después del 1 de noviembre de 10 horas y en 2022 otro ¿aparecerá en 2022 el crédito extra ya usado para esos trabajadores en 2021 y el disponible para 2022? esto es como un galimatías no no aparecerá datos provisionales de tu crédito asignado anual para el año del ejercicio 2022 como siempre y aparecerá no sé si desde el mismo 1 de enero o desde un poquito más tarde porque los ficheros como van a mes vencido aparecerá en lo que te queda disponible del incremento de crédito si ya has hecho formación y ya te has bonificado por esa formación lógicamente se verá reducida la cuantía pero Beatriz no hay que correr mucho para pensar que como tardan varios meses en volcar el crédito definitivo que pudiera tardar también un tiempo en volcar el crédito que quedaría disponible y se va a agotar antes el plazo que es el 28 de febrero que a lo mejor cuando llega la información por lo tanto una buena práctica sería que la empresa haga su cálculo manual que sepa cuánto se ha restado porque a lo mejor no llega tiempo a verlo lo ajustado eso por supuesto lo que pasa es que también podrían hacer aquí un cruce con lo que han comunicado que se van a bonificar y hacer una resta vamos que es lo que en el fondo se hace con los PIF con los permisos individuales de formación la ventaja de los PIF es que pueden ser de vengos según se van de vengando los salarios y es como más rápido pero vamos no creo que eso sea un problema ya te digo porque además es un dato provisional no es un dato validado el dato validado vendrá pues me imagino que antes del término del ejercicio 2022 antes de que cortarás no sé si por parte de María Ángeles nos puedes avanzar si va a haber algo de oferta porque en el Real Decreto Ley habla que puede ser formación bonificada formación de oferta no sé si puedes avanzarnos algo en ese sentido si os puedo avanzar algo nada os comento que se está trabajando en una convocatoria de oferta para trabajadores en ERTE no puedo adelantar nada del texto porque es un el texto va a sufrir bastantes modificaciones se está negociando por los agentes sociales y lo único que es una convocatoria cuyos fondos van a ir a cargo de los fondos de Bruselas del mecanismo de resiliencia y recuperación y es lo que puedo comentar pensamos que estará en breve también esta convocatoria de oferta vale no puedes concretar si será antes de que acabe el año esperamos que sea antes de que acabe el año o sea y yo creo que en el mes de noviembre principios de diciembre puede que salga vale también se está trabajando en una convocatoria de formación con compromiso de contratación y pasa lo mismo se está trabajando ahora mismo y y se está negociando con los agentes sociales entonces un poco más adelante ya os podré en cuanto se cierre el texto os podré avanzar más estaremos atentos y expectantes pues mira ya son queda un minuto y es que siguen entrando preguntas yo creo que podemos darlo por finalizado aquí luego hablamos Carmen tú y yo si podemos intentar recopilar todo esto en un documento porque yo creo que sí que genera muchas dudas y que bueno pues podemos prestar una buena una buena ayuda intentando apoyar y solventándolas desde aquí en una hora se da lo que se puede es así pero sí que es verdad que hemos intentado hacer este webinar metiendo en una agenda ya muy apretada porque de verdad es que es el momento de que de hacerlo de verdad hay que pues bueno empezar a a transitar por esta por esta nueva opción y como estamos viendo genera muchas muchas preguntas alrededor gracias Carmen por habernos lo propuesto gracias Ángeles y Beatriz por su por vuestra disposición siempre porque esto siempre lo digo es como un un análisis de tercer grado y siempre estáis ahí dispuestas para someteros a él muchas gracias y cuidaros gracias a vosotros gracias muchas gracias hasta luego chao hasta luego chao 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 Gracias.